El programa Generación E cumple dos años materializando los sueños de nuestros jóvenes en todas las regiones del país, no solamente con la financiación de sus programas de estudio, sino también con una estrategia de acompañamiento integral. Gracias al programa de Generación E he podido estudiar la carrera que tanto quería y eso me ha ayudado a poder seguir escalando en mis proyectos. Es una gran oportunidad para cumplir con mis sueños, mis metas, salir adelante y ser una gran profesional que es lo que siempre he deseado y el modelo que mi familia me inculcó desde niña. Para pasar de la inspiración a la acción, los jóvenes de Generación E tienen acceso al programa de mentorías, en el cual a través del desarrollo de sesiones de acompañamiento con su mentor, reciben herramientas en su trayecto académico para adaptarse a la vida universitaria, potenciar su talento, reducir los niveles de deserción, acompañar la transición al mercado laboral y desarrollar competencias para el siglo XXI. Estoy en el programa piloto de mentorías. Me postulé a este programa con el fin de amplificar mis ámbitos profesionales y personales. En 2020, gracias a un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, el programa Generación E beneficiará a 168 mil jóvenes y para el 2022 serán 336 mil estudiantes quienes tendrán acceso a la educación superior para así consolidar sus proyectos de vida.